Por supuesto. ¿Voy con ello? Adelante. Bueno, preguntabas un poco por el astrólogo de la antigüedad, el astrólogo moderno y un poco las diferencias que puede haber entre ellos. Ya para empezar el contexto es distinto, como decía antes Ismael, antes el astrólogo se ocupaba más de las clases pudientes, no venía un usuario normal y corriente del pueblo a preguntarte si le va a dejar la novia o no, o sea, las cuestiones eran más de geopolítica, más de estrategia, más de economía o incluso de medicina, pero también siempre aplicada a unas clases poderosas. Ahora mismo nos encontramos con que tenemos una casuística mucho más amplia y al final el astrólogo, como tiene que tener un abordaje integral, tiene que aprender de economía, tiene que aprender de medicina, tiene que aprender de relaciones personales, tiene que aprender de psicologías, por lo menos si quiere dar un buen asesoramiento. Además de que ya la astrología va más allá de lo meramente predictivo y entra dentro de la parte más de asesoramiento terapéutico, en el sentido de que tú asesoras vitalmente muchas áreas de la vida a un individuo que puede tener todo tipo de problemáticas y lo interesante es que desde la astrología tienes una mirada más amplia para captar variables que de otro modo serían indescifrables. Así que, siendo la astrología un lenguaje de tiempo, pues está claro que el astrólogo tiene o maneja información privilegiada, que es la que tiene que aprender a traducir. En la antigüedad esto en esencia era lo mismo, tal vez cambiaba un poco la manera de observar, estaban mucho más conectados con la observación directa del cielo, ahora tenemos programas informáticos, ahora podemos hacer mucha más cantidad de cartas, pero probablemente la mayoría pues tenemos menos destreza a la hora de mirar el cielo e identificar si esa estrella está aquí o está allá, o hacer cálculos simplemente mirando un telescopio. Entre la falta de praxis, la facilidad que tienes informática y la mierda que hay en el cielo, pues realmente se hace difícil muchas veces observar los fenómenos celestes de manera directa. Así que si en algo ha mejorado la astrología es en el acceso al público y si en algo ha emperado la astrología es excesivamente, precisamente en eso. Mayor acceso al público también implica mayor banalización, mayor fibulización, mayor cantidad de corrientes donde se hacen afirmaciones difíciles de contrastar y de comprobar y en definitiva pues hay que separar más el grano de la paja. Así que estamos en un momento muy interesante porque siempre que hay más miradas dentro de un fenómeno podemos sacar más provecho y se puede depurar y conseguir que la práctica de la astrología mejore y sin embargo también tenemos más desafíos porque precisamente porque hay más miradas, también hay más contaminación, hay más ruido y hay que aprender a diferenciarlo. Pues eso, viene con Plutón en Acuario, claramente con la conjunción Saturno-Júpiter, recuerda mucho a lo que fue Urano en Acuario cuando empieza Internet y Neptuno en Acuario, o sea que parece que estamos ante algo similar y como al igual que Internet, pues lo hemos usado entre otras muchas cosas para divulgar astrología, para encontrar libros que estaban descatalogados para que se reavive el interés, para utilizar los formas de astrología, de cálculo y estadísticas, pues esto es una herramienta más que jamás puede reemplazar al astrólogo. Entre otras muchas cosas, poniéndolo simplemente en situación de consulta, muchísimas veces hay que leer entre líneas lo que el consultante quiere, o sea, el consultante no está siendo claro en lo que quiere, tienes que reinterpretar lo que realmente está queriendo decir porque a lo mejor tiene vergüenza. Es una inteligencia artificial jamás va a poder detectar que uno, por ejemplo, tiene vergüenza para hablar de un determinado tema, o te está preguntando por la pareja pero realmente lo que le preocupa es el trabajo, o te pregunta por el dinero pero realmente el problema es que quiere comprar una casa, o sea, toda esa cantidad de conexiones que solo una persona bien entrenada y adiestrada puede llegar a captar, una máquina jamás lo puede hacer y de hecho tenemos ejemplos miles con programas de astrología que han intentado hacer sinastrías, por ejemplo, vamos a hacer compatibilidades y sale afinidad sexual entre dos personas y cuando tú miras dos cartas y aparentemente sale una conexión sexual de la hostia, pero luego miras a esos dos individuos y a lo mejor no tienen ningún tipo de química porque la química que puede haber entre dos individuos no se reduce única y exclusivamente a la posición cruzada de dos cartas, así que hay un montón de variables no astrológicas o que se deducen de la síntesis y la observación que hace el astrólogo que jamás podrían ser reproducidas por una máquina por muy perfeccionada que esté, así que es una imposibilidad teórica, del mismo modo que la máquina, por mucha capacidad creativa que tenga, no puede emular la intuición, la chispa divina y ya no hablemos de cuestiones estas más metafísicas o espirituales, así que puede venirnos muy bien, del mismo modo que nos han venido bien los programas informáticos y hay que tomarla como una herramienta más para hacerla trabajar a nuestro favor. Robert, por ahí decían en el chat que tú eres autodidacta. Sí, pues háblanos de la profesionalidad y la titulación. Sí, sí, yo no he ido a ninguna escuela de astrología propiamente dicha, con lo cual no significa que no hayan leído a montones de astrólogos, que no hayan asistido a montones de conferencias, congresos y demás. O sea, es decir, puedo decir que no he tenido ningún profesor y he tenido 50. O sea, que a efectos prácticos se trata de eso. Bueno, respecto a la cuestión de marras, básicamente creo que un código dentológico está bien como algo espiritual, como algo orientativo, como algo de al final donde cada uno se responsabiliza de ello. Y como dice Ismael, por sus hechos los conoceréis, el mercado ya colocará a cada uno en su lugar. Pero claro, cualquier sistema de regulación, de aplicación, y de saber quién lo está respetando, cómo, cuándo, parece de difícil aplicación. Y además, con la experiencia de tutelaje por parte de alguien que se arrogue con potestad para decir lo que está bien, está mal, o de sancionar, creo que tenemos muy malas experiencias y bastante recientes de darle a alguien, a quien sea, un poder para dictaminar lo que es verdad, lo que es mentira, lo que está bien, lo que está mal. En ese sentido, ahí va la conciencia y responsabilidad de cada astrólogo, pero no se me ocurre una manera de ejercer un control que no implique una invasión de la intimidad o un, digamos, un sistema que pueda dar pie a abusos de poder. En ese sentido, como dice Ismael, los astrólogos somos acuarianos y si por algo nos caracterizamos es porque cada maestrillo tiene su librillo, cada uno tiene su manera de funcionar. Y finalmente es el mercado que te dice, mira, pues este astrólogo a la mínima te dice que te vas a quedar ciego o que vas a enfermar o tal, pues no vayas porque te va a poner mal cuerpo. En cambio este, pues me da unas consignas que creo que son correctas, que son válidas, que son funcionales, que a mí me vienen bien, pues entonces nos recomiendas y ya está. Entonces, en ese sentido, lo veo bien el tener un código de odontología como algo orientativo y de asunción personal, pero no tanto un órgano regulador o una institución, porque realmente tenemos tan mala experiencia con eso que yo desde luego no me adscribiría a nada que esté regulado por un tercero por razones más que obvias. Por los astrólogos del futuro, porque preguntabas también por eso, por los astrólogos y por la astrología, creo que lo importante es la multidisciplinaridad, porque al fin y al cabo, si el astrólogo antiguo, como poco era médico, era matemático y sabía de filosofía, pues el actual y el moderno tiene que saber un poco de todo para poder lidiar con toda la cantidad de problemáticas que pueden surgir en una consulta o incluso para saber desenvolverse frente a una clase donde cada vez tienes alumnos de lo más variopindos. Si en la astrología más antigua, hablamos ya de la medieval, los alumnos o las clases se daban ya solo entre sacerdotes y gente muy ilustrada, ahora te viene a clase gente de lo más variopinta, con lo cual tienes que tener por lo menos ciertas habilidades comunicativas, cierto conocimiento social, sociológico, psicológico, tienes que saber como mínimo algo de medicina o de entendimiento del cuerpo humano, tienes que saber algo de psicología o conocimiento de la psique humana y dentro del campo de la psicología por lo menos moverte con cierta destreza en el tema de las relaciones, porque como ya hemos hablado, el lenguaje dentro de la astrología es delicado y según cómo digas, según qué cosas, puedes traumatizar claramente a otra persona. Algo que siempre ponía muy en énfasis en mis clases era cuando vas a dar un mensaje y especialmente no has sabido darle una buena lectura, el cómo le transmites con lenguaje no verbal es bastante importante. Si dices, uff, es que te viene algo y no sabes ni siquiera explicarlo, pues con tu resoplido, con tu lenguaje no verbal, ya estás acojonando completamente a tu consultante y por más que lo quieras maquillar después, eso va a alastrar completamente la confianza y se va a esperar, obviamente, lo peor. Así que ese tacto y ese conocimiento humano es básico. Respecto a la posibilidad de que haya astrología, vamos a decirlo para niños, no necesariamente en la escuela pública, pero sí en escuelas privadas, lo veo relativamente factible siempre que sea en escuelas alternativas, en escuelas privadas, en módulos aparte o incluso en escuelitas en las cuales, como actividad extraescolar, se pueda empezar a introducir, aunque sea por la tapadera del sistema educativo. Desde luego en la pública lo veo muy complicado por cómo están las cosas, pero hay tanta gente que sabe, tanta gente interesada y tantos padres dispuestos a hacerlo, que bueno, se trata siempre, como vemos con la energía de acuario, de colarse por el lugar más inesperado. Entonces, en ese sentido lo veo factible, porque veo que hay una masa crítica de gente dispuesta, hay cada vez más profesionales y sobre todo mucho interés al respecto, aparte del beneficio obvio que se generaría en una población formada astrológicamente, por lo menos con las bases. Ya no tanto para ser astrólogo, sino por lo menos para saber algo de astrología y comprender que si la astrología funciona, todo el marco de lo que son las ciencias o de lo que es la filosofía, también tiene que ser revisado, porque no cuaja o no cuadra la historia que nos cuentan desde la ciencia tan reduccionista, tan limitante, con una disciplina de carácter metafísico que funciona, con lo cual eso obliga, como poco, a hacerse unas cuantas preguntas incómodas que pondrían bastantes duros aprietos a muchos profesores de ciencia de secundaria. Robert, ¿qué nos dices de esto? Pues un consejo para estudiantes y todo aquel que ya tenga un mínimo conocimiento de astrología sería poner a prueba la información, no simplemente repetir como loros lo que has leído en un libro, sino contrastarlo, especialmente aquello que te puede rechinar, aquello que está expresado en términos catastrofistas, es observar. Observar muchas veces más la naturaleza, o sea, uno va al libro, va al manual, va a la teoría, perfecto, ahora mira en la práctica antes de darle recomendaciones a otro, antes de formular juicios sobre otros, obsérvales. Observa 20 personas con la luna en Sagitario, con la luna en Escorpio, con la luna en Piscis, y luego empezarás a detectar esos patrones y entonces eso que te iría a reflexionar realmente sobre lo que es cada emplazamiento y cómo opera esa combinatoria, que lo entiendas de verdad por tu propia experiencia, por tu propia observación y tu propia deducción, habiendo entendido lo que es la luna, lo que es Piscis, lo que es Sagitario, y cómo se combinan y se aunan. Que no sea simplemente una mera repetición, al igual que un médico que tiene que desarrollar un criterio para desarrollar un diagnóstico, para poder afinar en sus conclusiones, lo mismo un astrólogo. Tiene que ser un gran observador de la realidad, como decía Glenda, y eso es lo que te lleva realmente luego a mejorar. Hay cierto momento en el cual uno ya ha acumulado muchos conocimientos y parece que no escala más salvo que se enfrente a la realidad, salvo que se enfrente a consultantes, salvo que se enfrente a alumnos, salvo que ponga a prueba sus conocimientos, sea en público o en privado, porque es lo que te ayuda a pulirlos y realmente las mejores informaciones astrológicas surgen de la propia reflexión, observación y deducción. Así que para todo estudiante que empiece a poner a prueba todo lo que ha leído, que no se limite simplemente a repetirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.